Nos trasladamos a Santo Domingo Oeste, allí el río Mano Guayabo se ha desbordado provocando varias comunidades que den incomunicadas, también provocando el desalojo de decenas de personas. Tenemos allí a nuestra compañera Patricia Diprec con todos los detalles desde el sector Juan Guzmán. Adelante Patricia. Gracias Chahira, muy buenas tardes. Como delicada, autoridades de socorro y residentes califican la situación en la comunidad Juan Guzmán de Mano Guayabo. El desbordamiento del río ha provocado el desalojo de más de una decena de familias. Bueno, la realidad es que a la medida que se están tomando, el río se está devolviendo y no se están permitiendo el paso del vehículo, pero hay un aproximado más o menos de 12 familias que se pudieron evacuar, que fueron más o menos consecuentes y salieron. Personas afectadas expresaron que tuvieron que abandonar sus casas en horas de la madrugada de este lunes, mientras residentes piden la acción rápida de las autoridades. Bueno, esto está crítico aquí, mire cómo está eso por ahí, por ahí hay personas que pasan y crucen, y todavía falta mucha agua por acá, eso está desde las 5 de la mañana, nadie ha podido cruzar para afuera. Porque trato de comunicarme por teléfono y no puedo, estamos esperando a ver si vienen en auxilio. Como pueden ver, eso es lo que están utilizando para ver si pueden salvar a alguien desde allá adentro. Yo vivo por allá adentro, nosotros salimos afuera y estábamos en bienvenido, viendo el río de la Manu Guayabo, que está allá en la calle, el puente no se ve, y está muy peligroso, de chinga chinga está metiéndose al barrio. Claro, ellos están ahí metidos, no hay quien se meta, al menos que no sea por vía helicóptero. ¿Cuántas personas hay? Cuatro. Como medida preventiva, autoridades han prohibido el paso de vehículos por el puente Juan Guzmán, este que comunica a las comunidades de Ato Nuevo y el Batey Bienvenido. Es la información que tengo por el momento, con esto retorno contigo, Shaira.